Aquellos que quieran hacer peticiones, ya pueden empezar a hacer sus peticiones. Ok, mientras se preparan voy a hacer la reflexión del día de hoy, para que vayan pensando en sus peticiones. 19 de junio, reflexión, madre y hijo. La relación entre madres e hijos tiene algunas cualidades universales. En primer lugar, cualquiera que sea la edad del niño, sigue siendo un pequeño de su madre. En segundo lugar, sea lo que sea, se muestra en la vida de él. Un hijo siempre tendrá un lugar especial para su madre en su corazón. Pese a la fuerza del vínculo madre e hijo, sin embargo, madre e hijos no siempre tienen relaciones dichosas y específicas en verdad. A veces los desacuerdos pueden volverse muy profundos. Ni siquiera María y Jesús se hallaban por encima de las tensiones normales del comportamiento madre e hijo. Piensa en las fiestas nupciales de Cali. María quiso que Jesús hiciera algo acerca de la situación con el vino. Pero Jesús claramente no mostraba mucha excitación ante esa perspectiva. Como dijera en el vacil técnico, las cosas no estaban transcurriendo exactamente como él las había planeado. Después de todo, madre. Es que deseas dejar anotado en la historia que la primera señal que el hijo de Dios obró en su misión salvadora fuese el de sacar más aguardiente para los chicos. Después de que ya se hubiese dejado la casa. Aunque Frank no responda a la respuesta, está claro. ¿Cuál habría sido la respuesta de María? Si queriendo, eso es exactamente lo que quiero. No podemos oírlo añadir. Y le llamamos vino, querido. No aguardiente. A menudo es mucho más sencillo ser educados con los extraños que con nuestra propia familia. Con los miembros de la familia. Tenemos esas, esos, familiaridad. Sin embargo, ser educados y respetuosos con aquellos con quienes tenemos relaciones más frecuentes. Es un dispositivo del verdadero amor. Aunque Jesús cuestionó la interferencia de su madre, finalmente hizo lo que ella pedía. Y suponemos que lo haría de manera educada. ¿Soy alguna vez brusco o rudo con los miembros de mi familia? ¿Pongo para los extraños una cara diferente que para mi familia? ¿Trato a todo el mundo con amabilidad y respeto? Amén. En este rosario, yo quiero poner muy especialmente a mi papá también, que nos dejó muy pronto, después, al cielo, para el estadio. A mi abuelito, que fue mi, mucho para mí. También está en cielo, pero vive en mi corazón, mis dos abuelitos. Y también, de una forma especial, quiero darle gracias a Juan Patiño por mis dos hijos que me regaló, que me, o sea, que Dios me regaló, pero gracias a él los tengo. Y también felicitarlo porque, de alguna u otra forma, supo sacar a su hijo adelante como él pudo, ya que su mamá se fue y lo abandonó cuando era como su bebé. Y él solito lo sacó adelante, sea como sea. Y pues sí, me hubiese gustado mucho que Juan Carlos Junior le hubiese hecho una carta de toda su trayectoria. Y sí, pues, felicidades en que estemos distanciados y lo que sea es algo muy importante que sea el padre de mis hijos. Y a todos los padres del mundo, felicidades. Y si alguien quiere dejar sus peticiones, pues, les dejo el micrófono. Y yo quiero poner en oración especialmente por Cruz, Cruz Muñoz, mi esposo, por mis cuñados, Bernardo Niño, José Luis Macías, Alfonso Muñoz. Y especialmente por mi papá, que también está en el cielo. Mis abuelitos, Andrés Rodríguez y Agustín Arriaga. Y también a mi hermano Mario, Mario Arriaga, que también está en el cielo. Por él ofrezco este rosario. Por ellos ofrezco este rosario. Amén. Amén. Yo quiero pedir esta tarde por mi esposo, Alejandro Franco. Y a todos mis papás. Mis hermanos y todos los hombres que son papás en mi familia. Quiero pedir por mi hermano, Alejandro Bernabé Gómez, que él es papá de un niño de un año y tiene dos hijas adoptivas. Y tiene 25 años, él está en México y apenas me sorprendió este año que se hizo sembrador. Y ahora, como todo campesino, a sembrar la semilla y esperar a que Dios haga el resto. Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien. Gracias. Pues yo quiero pedir en este rosario por mi esposo, Rodrigo Aguilera, que es padre de mi hija. Que Diosito me lo bendiga y me lo ilumine siempre. Por mi papá, José Sandoval, porque lo ayude en su enfermedad, que está enfermito, tiene cáncer. Entonces, que mamita María, pues también lo ayude y lo bendiga y pues lo ilumine. Por todos los papás que están a mi alrededor, que son parte de mi familia, mis familiares, especialmente por mis hermanos, Miguel Sandoval y Carlos Sandoval, para que también los ilumine a ser esos padres que son y a ser mejores. Y bueno, por todos los papás del mundo, verdad, que no nada más son, son de mi familia. Todos los que son papás en el mundo, para que Diosito los ilumine, para que sean esos papás que han sido, esos papás luchones y pues, verdad, para que los ilumine, para seguir educando a sus hijos, a cada uno de sus hijos. Se lo ofrezco este rosario por ellos y pido a mamita María para que los ayude siempre. Y aquí estoy hermanitas, comenzamos. No hay más peticiones para comenzar. Si quieres, Maura, es la oportunidad para dar gracias a Dios este día y pedir a nuestra Virgen que dejo en sus manos a mi esposo, Miguel Ángel López, también, para que ella siga intercediendo para su conversión, para la transformación de acercarse más a Dios y sobre todo por su vida. Le doy gracias porque es un buen esposo y un buen padre y para que Dios le siga dando salud también y bendición para todos los papás también del mundo. Y a mi padre que falleció ya hace nueve años, Marcos Inés Soto Maldonado, para que su alma descanse en paz. Santa María de Guadalupe, te lo dejo en tus manos, Virgencita. Amén. 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 Yo quiero pedir por mi esposo Gabriel Morales y por una familia que me pidieron hoy oración. Es Julián Farley, Gabriela Farley, Nina Farley, Sofía Farley y Richie. Y por todos aquellos jóvenes que están, que están teniendo problemas y por todos los papás del mundo entero, que Dios nos los bendiga y nos los proteja, nos los selle con su santísima sangre y mamita María los cubra con su manto. Así sea. Amén. Amén. Así sea. Yo le pido a nuestra madre Virgen Santísima María, madre de Dios, interceda ante su hijo para que bendiga, le dé la bendición de cada día a todos esos padres que luchan cada día trabajando duro para sacar adelante a sus hijos, que antes eran familias muy numerosas y no había mucho tiempo, pero ahora en estos tiempos estamos en oración cada mañana para pedirle a Dios que ayude a esos padres de familia a seguir adelante, a sus esposas, para que vivan en unión, en el amor, que se disfrute el hoy y no esperar a mañana para que sea demasiado tarde. Y decir en vida, te quiero papi, te valoro porque trabajas, porque nos amas, porque todo lo haces por nosotros. Así es de que le pido a Dios que mi padre, que hizo tanto por nosotros, descanse en paz. Mi esposo también, que falleció, que fue un hombre ejemplar también, lleno de alegría para sus hijos y trabajador. Como todos los padres del mundo, descanse en paz también, que hasta el cielo les mandamos un beso a dos hijos que tengo, Marcos y Sergio, que son hijos ya con padres de familia, que Dios los bendiga y que los llene de amor. Como a todos los padres del mundo, Virgen Santísima, Padre Santo, como tú, el ejemplo que nos diste de ese amor diariamente, que no nos dejas de tu mano. Así te pedimos por todos los padres del mundo. Amén, te lo pedimos, Virgen. Amén. Tengo una pregunta para Elsa. Elsa, ¿estás en un sagrario? Parece que sí, Leti. Con todo el respeto, pues, me gustaría que nos pongamos en oración y, pues, Rocío, buen rostro, puedes enfocar esa imagen y, pues, vámonos preparando para el Santo Rosario para ir comenzando. Gracias. Adelante, Maura. Comenzamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbrame, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Envocamos al Espíritu Santo y decimos, ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén. Amén. Continuamos con nuestro acto de contribución. Señor mío, Jesús, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo, ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. Y confío en tu bondad y misericordia infinita, que me los perdonarás y me darás la gracia para no volver a ofenderte y pecar más. Amén. 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 Virgen de Guadalupe, queremos ofrecerte este rosario por todas las intenciones de nuestras hermanas y todo lo que tenemos en nuestros corazones. Hacemos la oración del ángel de los pastorcillos de Fátima y dice así. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y por la intercesión del inmaculado corazón de María, os pido por la conversión de los pobres pecadores. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Dios mío, yo creo, adoro, espero, adoro y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Continuamos con el credo, todos decimos, creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a rezar tres aves marías y un gloria por todas las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Rezaremos hoy los misterios gozosos. Primer misterio. La encarnación del Hijo de Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Señor, quiero servirte siempre. El fruto del misterio, la humildad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Segundo misterio. La visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno y ella dijo a grandes voces, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Señor, concédeme verdadero amor al prójimo. El fruto del misterio, el amor al prójimo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Tercer misterio. El nacimiento de nuestro Señor. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Señor, hazme pobre y humilde de espíritu. El fruto del misterio, la pobreza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Cuarto misterio. La presentación de Jesús en el templo. María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Señor, ayúdame a cumplir tu ley. El fruto del misterio, la obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Perdón. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Quinto misterio. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Al no encontrar María y José a Jesús, se volvieron a Jerusalén en su busca. Le encontraron en el templo. Señor, que nunca me aparte de ti. El fruto del misterio, el gozo en hallar a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampárenos, Gran Señora. Por las intenciones del Papa, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios, Padre Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos pongo mi fe, para que la alumbres. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, hijo virgen purísima en el parto. En tus manos pongo mi esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, virgen purísima después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad, para que la inflames. Mi alma, para que la salves, y mis necesidades, para que las remedies. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios, Padre Celestial, Señor, ten piedad de nosotros, Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Madre de Misericordia, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Paso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los Migrantes, 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 ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de tu continua salud, de continua salud, de alma y de cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios. Pedimos suplicantes y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Consagración a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre llena de bondad. Amén. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mi no apartes. Ven conmigo a todas partes y solito nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Con esto terminamos nuestro Santo Rosario, hermanos. Gracias a Dios. Gracias por haberme. Gracias, Maura, por ya. Gracias, Luis. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos, vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, prudentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. asistenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros, protégenos con el perpetuo patrocinio para que a tu ejemplo y sostenidos por el auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Amén. José, ruega por nosotros. Ruega por nosotros.